Ahorita lo que ha hecho Tamiagua, lo que ha hecho la alcaldesa es tratar de embellecer nuestro pueblo. ¿De qué manera? Y hay un mural aquí en la entrada que es hacia la Plaza del Pescador, que es la mulata, que representa todo lo bonito de Tamiagua. Es una mujer morena, claro que representa a la mujer tamiagüense. En el centro viene un corazón formado de mariscos, que quiere decir que es todo lo que nos brinda la laguna. O sea, la comida, el sustento de las familias, aparte de eso tenemos aquí a dos cuadras, que es el Parque Benito Juárez. Ah, lo acabo de conocer y grabar, está precioso. ¿Vieron que eso? En la parte de arriba, miren todo lo que es la historia de Tamiagua, desde que se quemó, desde que viajaron de Tamiagua en la antigua hacia acá, hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho. A un lado de eso están trabajando abajo del puente con lo que son las mulatas, donde van a poner murales abajo de la estructura del puente, para que la gente vaya en el paseo de la lancha y las pueda apreciar. A un lado de eso tenemos... ¿Lo están haciendo o ya está? Lo están haciendo, ya empezaron por la primera, creo. ¿Terminarán cuándo? En 20 días se dirá cuando terminan, pero ya creo que no tardan mucho. Quieren hacerle una rota más atractiva por agua. A un lado de eso tenemos más atractivos, que es, por ejemplo, los ataneceres en Tantalamos, que es algo hermoso, que deben de ver. La comida de aquel lado también es muy buena, no solamente en los restaurantes, también tenemos lugares más pequeños, donde la comida tiene la misma calidad o mejor calidad. Yo recuerdo que hace como 30 años vine y comimos en un restaurante ahí a... A Orilla del Mar. A Orilla del Mar. Pero nos sentábamos y unos pescadores nos vieron y en chingas se vinieron, ofreciendo su camarón. Ahí en el restaurante nos lo... El Veracruzano, señor. Nos lo hervían para botana y ya después ordenábamos la comida. Sí, sí, sí. ¿El Veracruzano? Yo creo que sí, el Veracruzano está aquí, está pegado a la orilla del mar. A la orilla, sí. Yo creo que algo muy importante de lo que menciono es la frescura de los mariscos. Este, si usted lo ha notado en otros lugares, el marisco lo come y está congelado. Ajá. Aquí, como me dice un compañero, es de la laguna de tu mesa. Lo hierven y órale. Así, te lo traen en ese rato. Es más, los opciones en ese rato, si quieres, se los sacan y te los abren para que veas que es la frescura. Yo creo que es algo que nos caracteriza y le brinda mejor sabor y servicio a la gente. Pero pues, como le comento, hay muchos lugares bonitos aquí también, porque no solo en la cabecera, también en las comunidades hay lugares que valen mucho la pena, por ejemplo, Tres Garantías. Oye, oí algo de la Isla de Ídolos, que hay mucho ídolo, o hubo. Hay. En la Isla de Ídolos. ¿Hay algún museo? No, no como tal. Ellos, los mismos locatarios, lo que hacen, reúnen los ídolos que encuentran, y ellos mismos los muestran. Créanme que es un lugar muy, muy bonito de visitar. Su muelle, su caracer, el camino, o sea, ya es algo espectacular. ¿Puedo llegar en moto a él? Tienen que cruzar a fuerza el río, no sé de aquel lado. Pero el puente no me sirve para llegar ahí. Solamente que se vaya. No, tendría que irse en lancha. A fuerza tengo que ir en lancha. Sí. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Sí, cualquier cosa. Me dieron mucha información. Bueno, este, te comento, digo, este, por ahí se nos estaba, se escapa una que otra cosita, ¿verdad? Por ejemplo, digo, cabe mencionar que es un gobierno verde, la alcaldesa le está aportando mucho a la autosustentabilidad. Un claro ejemplo, tenemos el primer parque, el parque o plaza autosustentable, el que ves aquí, tiene, no sé si viste que hay unas como arbolitos, se le llaman, tienen este, celdas solares. Ah, ok. Esa misma... ¿Esa es en el parque Juárez, son? ¿Es lo que estaba allí? Así es. Ah, ok. Esa es un parque autosustentable. La energía que se genera de ahí, tiene unas baterías abajo, donde te sientas, unas baterías, donde esas baterías abastecen la energía del parque. Si en algún momento se va la luz o algo, el parque sigue encendido completamente. Si traes tu celular, para el turista, la batería tiene un contacto para que llegues y conecta. Ah, ok. Exactamente, es una de las... Pues la están haciendo bonito, eh. Sí, este, otra cosa que, digo, cabe, que tengo, este, me da gusto, nos enorgullece, ahorita, que en ocho meses somos un municipio, uno de los únicos municipios libres de COVID. Ah, sí, paseo de sanitización para entrar. Eso no es, no es, este, obra de... De la casualidad. De la casualidad. No es un trabajo. Somos el primer municipio que empezó a implementar las medidas sanitarias. Antes de que a nivel nacional se nombrara que este iba a ser un problema grave de la pandemia, nosotros nos anticipamos meses antes, empezamos con, ahora sí que a prepararnos, hemos invertido muchísimo, los primeros meses se les estuvo, incluso se les sigue apoyando a la gente para que, este, con despensa, con lo, para, ahora sí que hay mucha gente que sale a trabajar, entonces, para evitar contagios, entonces, es, es muy, muy grato para nosotros comunicarles eso. Seguido me verán por aquí. Adelante, con todo gusto, bienvenido y lo que le podamos servir, estamos salvando. Aquí, se van a... Felipe Barrio Lorenzo y mi compañero David Valdez. Se va a arrepentir de haberme dicho que lo que guste. No, claro, no, 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 estamos para servirle. Gracias.